Varios allanamientos se realizaban de manera simultánea en la capital, en la colonia Escalón, la Gloria y la Altamira. Específicamente lo que buscábamos eran armas de fuego y otros ilícitos que pudiésemos encontrar en el mismo registro. La policía había ubicado a los presuntos asesinos de Juan Carlos Cruz Quintanilla, un músico que fue herido de bala al salir de un lugar donde minutos antes había tocado y cantado. Según la PNC, David Peña es quien disparó en un acto de intolerancia en un parqueo del A79 de Avenida Norte, en la colonia Escalón, el 17 de julio. Hemos desarrollado una investigación que lleva alrededor de dos meses y medio, desde que se dio el homicidio y efectivamente hemos logrado establecer mediante la vigilancia, este era uno de los objetivos que teníamos, así como otras viviendas donde la persona llegaba. La policía registró minuciosamente cada lugar, ya que en el seguimiento los investigadores lograron detectar que los cuatro presuntos asesinos del músico también estaban involucrados en la venta de drogas. Pudimos determinar que ellos pertenecen a una red pequeña, son prácticamente ellos mismos los que se encargaban de vender y distribuir drogas en los diferentes bares de lo que es el sector de la colonia Escalón, como también en la playa del Tunco y el Sontre. Los sujetos fueron capturados y presentados a la prensa, según la PNC se les había dado seguimiento y se les habían decomisado drogas y algunos vehículos en los que se movilizaban. Alberto Uribe, Telenoticias 21.